¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Bienvenidos, polluelos, a los mejores momentos de Mundo Pixelmon 2! Recuerda que estoy haciendo directos todos los días en Twitch y tienes el link en la descripción para seguirme y no perdértelos. ¡Vamos! Chicos, antes de nada, daros las gracias a todos y cada uno de los que habéis dado... O sea, a los que habéis aceptado estar en este reto. Sabéis que es un reto que es por eliminación, así que va a haber un campeón. Pero para mí lo importante no es el campeón, ya lo será evidentemente, es que estemos todos aquí unidos. Pero bueno, no sé si os habéis fijado que no tenemos Starter. Ahora mismo no tenemos ningún Pokémon, así que cuando no se tiene un Pokémon hay que ir al laboratorio del profesor. Así que vamos a ir ahora mismo todos al laboratorio del profesor. Gritaréis probablemente cuando acabe estas palabras. ¡Uh! ¡Lololololololololol! ¡Te quiero frío! ¡Vale, ya está! ¡Ya puedo elegir a mi Pokémon! ¡Puedo elegir a mi Pokémon! ¡Sí! ¡Torchic, te elijo a ti! Me encanta tu mochi Dale papi Una pelea Una pelea ¿Dónde estáis? La pistola Claro Me estás linchando Pues te voy a dar un arañazo Uy si Que me lo matas Que me lo matas bro Pues te voy a echar Unas ascuas Loco brutal timba Si Que me has matado el charizar Que no me ha durado El charizar dice Yo voy a poner lo que yo quiera Me voy a poner como mis suscriptores polluelos Lo voy a llamar un nombre épico Para un pokemon épico Mikechar No Mikechar Yo no me lo esperaba Nooo Es mi kitchart Hasta que tenga pikachu mike Este es mi start y mi pokemon Reunimos ¿Dónde vamos? Reunimos Pero ya tenéis que hacer eso ¿Cómo se hace? Reunión Con el dos Ese es un inútil No sirve para nada Vaya por dios Que vosotros no sabéis hacer esto Oh oh Toma toma Dale morena Dale morena Bueno ¿Dónde vamos chicos? Estaba pasando una chica y no me he enterado Me ha dado cuenta Me ha dado cuenta Termino de decirlo Bueno chicos ¿Qué hacemos? Se están llevando todo Literalmente todo Que no rompan las cosas Cuidao No le pegue Corre timba Lo siento No No Que va a matar a timba Para 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 Es un de paz Timba es pura gente No 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 La veo boca Que le vamos entre todos Que no que no que no Que no le pegue Es el libro de los compas Es el libro de los compas Es el libro de tu barrio Es Riusplay El hechizo de la luna llena Chicos tengo un montón de cultivos Tengo un montón de cultivos Tontísimo Ahí está ahí está Si es de planta ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Asquas! 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 ¡Que se ha retirado! ¡Se ha retirado! ¡No! ¡Cobar! ¡Dejó! ¡Naaa! ¡Se me queda el miedo! ¡Naaa! ¡Se me queda el miedo! ¡Naaa! ¡Seguida la bestia! ¡Seguida la bestia! Aquí está mucha gente Aquí mucha gente ¿Tenéis comida para poder correr? ¡Claro! ¡Mira un hombre cerdo! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Tonto! ¡Los Pokémon son muy graciosos! ¡Es Milton, tío! ¡Vamos! ¡Dos barcos! ¿Quiénes son los capitanes? ¡Vamos! ¡Yo quiero ser capitán! ¡Vale! ¡Yo voy a ir! ¡Toma! ¡Toma Zenix! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Largo es el ancho mar! ¡Largo es el ancho mar! ¡Vámonos! 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 Oye, ¿puedo bailar aquí en el... Oye, ¿estáis seguro que se puede salir de la isla? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! Lo importante es saber volver! ¡Ja, ja! ¡Chicos! 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 ¡Penis! 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 ¡Qué? ¿Qué pasa? ¡No será un Pikachu! ¡No! ¡A Zenix! ¡Si! ¡No! ¡Ctrl X! ¡Ctrl X! ¡Celebi! Oye, ¿hacemos carteles si ponemos el nombre de cada uno delante? ¡Me duermo! ¡Si, si! ¡Y, no solo eso! ¡Donde hay! ¿Donde hay! ¿Como se dice esto? ¿Flores amarillas? ¡Ehm! ¡Ah! ¡Blanca! ¡Perdón! Ya la tiene hecha ¡Ah, es verdad! Si es que tonto este chaval o no lo dijo ¿Será mentira o no? A ver, Timba, ¿quiere verme la trompa? No, no quiero verme la trompa ¿La trompa? Si no te tiro, bitch, no me haces caso Que si te he leído antes, Teresa A ver, cerramos por aquí Esto de esta casa es una casa Teresa es la de la trompa No sé qué está diciendo este chaval ¡Eh! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Es Shiny! ¡Sí, es Shiny! ¡Sí! ¡Es Shiny! ¡Qué joditas! ¡Es Shiny! ¡Es que sí! ¡Es Shiny! ¡Shiny! ¡Shyny! ¡Es Shiny! ¡Lo estoy capturando! ¡Lo tengo que capturar! ¡Silencio! 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 ¡No era una prueba! ¡Silencio! ¡Darme! ¡Darme! ¡Darme Pokémon! ¡Tirarme Pokémon! ¡Tirarme Pokémon! ¡Sí, sí! ¡Ahora mismo! ¡Sí, claro! ¡Ahora mismo! ¡Y claro! ¡Ya verás! ¡No, se las he dado, papu! ¡Estas he dado! ¡No se las he dado! ¡No se las he dado! ¡Siii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Shiny! jajajaja Por no lo ffo lo dijo poragor lo dejo bola lo dejo lo cuido Tudo Boom Por lo todo Peque pa va velo Para esta pidiendo que sí voy toma los pokeball Mira que lo dijo, eh Dijo Folagor, dice Folagor ¿Puede ser Rius el primero en encontrar Un shiny? Chavales, aquí lo tenemos Chavales, aquí lo tenemos Quita tu conejo, oye chicos, que os voy a sacar El shiny para que lo vayáis viendo, ¿vale? Mientras Eh, me saco yo a mi Charmander Y a mi Quintel, eh, que hace una pareja Mucho más tremenda que tu maldito El shiny de pajotilla, eh ¿Quieres que te lo saque? Eh Sácamela, sácamela Está picadísimo, está picadísimo Chaval, ostras Enséñame, mira señores Y señoras, ahí tenés al shiny No me lo creo ¿Cómo lo has visto, tío? Escúchame, te digo como ha sido, mira Yo estoy aquí quieto, AFK, mirando el chat Del directo, y de golpe, aquí entre las hierbas Aquí, aquí escondido Apareció un mini beige sprout, y digo, uy, eso es amarillo ¿No? Y de golpe le salta una estrella Eh, 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 que están picadísimos Mike, ¿dónde te sentaste? Ups Dice, ups, se me fue el cuchillo Bueno, pues estaba escondido ahí Entre las zarzas, y salta una estrella Y hemos lanzado los cuatro La pokeballs a la vez Y bueno, pues me ha tocado a mí O sea, habéis lanzado los Todos a la vez Claro, os lo hemos visto los cuatro a la vez Madre mía Dos mil años más tarde Vamos allá Vamos, te gacha Vamos, chavales Vamos a ver qué me toca Vamos a ver qué me toca O sea, tendré que tocarme lo mejor, tú O lo peor Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿El Ibi? ¿El Ibi? ¡El Ibi! Pero es que esto es increíble Es que esto es increíble, chaval Es que esto es increíble Esto tiene que ser una maldita broma, tío Esto tiene que ser una broma Esto tiene que ser una broma Esto es una broma de mal gusto Que me está tocando a mí ¡Suscríbete al canal!